PINGUINOS Buenos días, hay pingüinos esta mañana Nos hemos cruzado con una manada de pingüinos Todo bebado Bueno, vamos a ver ¿A dónde hay aquí del mundo? Aquí Miquel, has de clarito Allá de que si se duro escupo De que la masa os puedes andar a hacer escupo dentro ¿No has de clarito? Ahora haré una pregunta Ya no es que no Lo haréis y nos contestarán Bueno, vamos a probar el curry tradicional A ver muchachos Tenemos una discusión a bordo Sobre normativa otra vez Y nos estamos discutiendo A ver si es legal o no Yo lo voy a plantear Y a lo mejor hay alguien que sabe del tema Y nos contesta Bueno, decir que la normativa no la miramos Porque somos responsables Y liberamos casi todas las capturas No nos preocupa mucho esto Pero ahora tenemos una duda Y la estamos discutiendo Y es una duda que no la aclaramos Ejemplo, nos vamos a pescar el dentón Y primero paramos al calamar Y este día de calamar cogemos 20 calamares O cogemos 10 kilos y una pieza Hemos hecho un cupo de calamar Podemos ir a por el cupo de dentones Fuera de reserva Y coger 5 kilos más una pieza Y llevar 10 kilos de calamar Más una pieza O 20 calamares, 5 kilos de dentones Y una pieza O cuando tenemos el cupo de calamar Tenemos que ir a puerto A ver si sabéis esta respuesta Y creo que es un poco confusa Porque nosotros no fuimos mucho a la escuela Y leer la normativa no la entendemos A ver si alguno de vosotros sabe de esto O por lo menos sabe leer ¡Suscríbete! si, si, que es nada ¡Querro! ¡Quién guapo pero! de prestarse el mar. Mira, 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 mira. ¿Va a tres kilos? Sí, sí, sí. Déjame. Prepara a tres maneras. Eh, este dentón rondando el cebo 15 minutos para te picar. De la madre, que está bien bonita. Eh, es bora. Uf, quin color que te paga, meu. No frisos. Caramba, meu Deus, que intentes estar per bellar, eh? Buah, com de coa. Has visto com de coa? Sí. Mira com de coa, tío. Eh, la estadística sigue, eh? Antuevo circular, 21 piezas capturadas, un solo fallo. ¿Qué has dit? 27 de set. El metro. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ah, tío, tío, tío. Me tienes que sacar guapo, eh? Tú siempre sabes guapo. Yo parezco un jabalí puesto de aquí ¿Qué tal, Johnny? ¡Apacitando un parco con dos motores! ¡Au, tengo que irte chocando! ¿Estás en el disco de los de... de la delante? ¡Eh! ¡No saben! ¡No tienen idea de nada! ¿Apacitando de nada? ¿Apacitando de las que ya están? ¡Ahí para que ya están! ¡Siempre hayas en el ciclo! ¡En la Mosca! ¡Apacitando un poco, que va bien! es un híbrido hay una lampancha con el vendalhé ¿Qué es el motor de gira? ¿Tú no me traigáis a la grabación? ¡Hasta la gente! ¿Tú quieres ir a toda esta parte? No, 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 no. No, no. No, 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 no. Ah, sí que per ella hay motos, eh? Mira, ahí eran esos motos así de saneta. ¿Alguna vez? Sí. En té pinta. En té pinta. En té pinta. En té pinta. Ya está, ya está bajo. Sí. En té pinta. No, no té pinta de dental. No, dental no es. ¡Fuego! No han cridat, ¡Fuego! Hago un momento de estrés. ¡Fuego! Gracias, eh? Aquest, lo han visto pegar, porque todos están grabados. Ahora, esa canya no se pone así. Eso no hace pedra. ¿Puedes robar el dedo o robar? Sí. El dedo robado, ¿puedo? Pero, no ha fet de dentro o lo bajos. De debajo ha fet un post. Ahora un post, creo que. Ahora un post, ahora un post. Ahora un post. ¿Ves? Es como el verdós. Merito, merito, merito mío. Pedazo de bistro. ¿Qué has dicho, Toni, tú? ¡Gracias! ¡Saludo, no voy! ¿Qué has dicho tú, Toni? Pero, quién es tan guapo, tío? ¿Quién es? ¿Quién? Yo, tú y él. Tranquil. ¿Cómo? ¿Qué es lo que se hace? ¿Qué está bien? ¡Qué pasa! ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que se hace? ¡Mira! ¡Mira! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Mira para la luna! 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 Seguimos igual que en las salidas anteriores y os lo muestro no llega a 18 grados la temperatura esta es la línea de temperatura 17, 18 a 17 grados y medio no llega a los 17 tendría que estar a 14 o 13 no sé si por este motivo cuesta tanto encontrar dentones pero bueno este mérito nos ha alegrado un poco el día y ya está ¡Venga! ¡Hasta otra! ¡Mira! 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 ¡Mira!